Uno de los itinerarios de viaje en Sudamérica más recorridos por viajeros y mochileros de todo el mundo es la ruta Perú-Bolivia y Chile, donde se puede conocer Machu Picchu, el Salar de Ushuni y el desierto de Atacama en un mismo viaje. Para ayudarte a planificar tu viaje por esta región del lautiplán andino, armé este video con consejos importantes que uno debe saber antes de cualquier cosa. Así que si estás pensando en viajar por Perú, Bolivia y Chile, quédate conmigo en los próximos minutos. Hola viajeros, soy Ali, una mochilera enamorada del lautiplán andino, esta región que está ubicada en los Andes Centrales, una de las mayores mesetas elevadas de todo el planeta y que está compartida entre Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Este es un hermoso viaje en el que se puede conocer algunas de las mayores bellezas de todo el mundo como Machu Picchu, el Valle Sagrado, el Lago Titicaca, el Salar de Ushuni y el desierto de Atacama. Bien, mi primer consejo para viajar por esta región es que te cuides para que no sientas los síntomas del mal de altitud, llamados también de soroche o apunamiento. El altiplán andino está alrededor de los 4.000 metros de altitud. Esto quiere decir que se baja la saturación de oxígeno en el cuerpo humano y esto nos lleva a sentir algunos síntomas que van de livianos a fuertes y peligrosos. Algunos de ellos son dolor de cabeza, pulso acelerado, falta de apetito, fatiga, mareo y falta de aire. Puedes sentirlo a partir de los 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar. Cuando hablamos de la ruta Perú-Bolivia y Chile, debes saber que Cusco está a los 3.400 metros, el Valle Sagrado a los 2.600, Machu Picchu a los 2.400, el Lago Titicaca alrededor de los 3.800, el Salar de Ushuni alrededor de los 4.000, la Reserva Natural Eduardo Avaroa a los 4.600, San Pedro de Atacama a los 2.400 y el Desierto de Atacama que parte de los 2.500 y puede alcanzar los 6.000 metros sobre el nivel del mar. Para prevenir el apunamiento, debes aclimatarse, es decir, acostumbrar a tu cuerpo a la altitud. Para hacerlo, se recomienda empezar tu viaje por los lugares más bajos y subiendo de a poco. Mi recomendación número 2 para quien planea viajar por el Alciplan Andino es que lo haga durante los meses de abril a septiembre, los meses secos. En junio, hay fiestas tradicionales incas en toda la región, en especial en el Valle Sagrado de Cusco, donde hay la más grande fiesta del sol, el Interraim. En este periodo del año, el cielo suele estar despejado, a pesar de ser seco y frío. Ahora, si quieres ver el Salar de Ushuni con efecto espejo, hay que viajar en el llamado invierno andino, que es el periodo de lluvias. El tercer consejo que te doy es que vivas una experiencia única de inmersión cultural cuando viajes por la ruta Perú, Bolivia y Chile. Esta región tiene muy arraigado las tradiciones ancestrales. Por esto, viven la vida de una forma muy única, con costumbres, vestimentas, creencias, festividades y todo lo demás que solo se ve por allí. He vivido en Cusco por tres meses mientras intercambiaba trabajo por hospedaje en un hostel cerca del Mercado San Pedro. En este periodo, aprendí mucho de la cultura local, probé cosas nuevas e incluso viajé a Cocha, en el Valle Sagrado, para consagrar la chahuasca por primera vez con una chamán local. Para encontrar oportunidades de vivir una experiencia de voluntariado por esta región, te recomiendo acceder a la página o aplicación de Wordpackers, donde hay opciones para colaborar con producción de videos en una eco aldea en Cusco, cuidar de mascotas en una unijí en el Valle Sagrado, ayudar en el mantenimiento en un eco alojamiento en Copacabana o estar en la recepción de un hostel en San Pedro. Cuando viajas como voluntario por Wordpackers, colaboras con tu tiempo y tus habilidades y a cambio recibes el alojamiento y otros beneficios como comidas, lavado de ropa, descuentos en paseos y mucho más dependiendo del proyecto anfitrión. O sea, vives una inmersión cultural, ahorras plata y aprendes o enseñas cosas nuevas. Una experiencia tremenda de viaje. Mi recomendación número 4 para la ruta Perú-Bolivia y Chile es que a la hora de planificar tu itinerario de viaje, lo dejes más suelto. Es decir, que no planee cosas para hacer todos los días. Me explico. Si viajas al altiplano sudamericano en el periodo de seca, puede ser que te toque un día de nieve y que las carreteras vengan a ser bloqueadas por un par de días. Si viajas durante la temporada de lluvias, puede ser que te toque un día feo justo cuando vayas a conocer Machu Picchu o aún que por las lluvias se derriben piedras en las vías bloqueando el paso. Otra cosa es que en Bolivia suele suceder bloqueos de carreteras durante protestas. Esto es muy común que pase. O sea, es mejor que tengas días libres para manejar mejor tu itinerario según los imprevistos. Y si acaso todo sale bien, tienes tiempo para hacer algo nuevo que no estaba en tus planes. Ahí va el quinto consejo de viaje de Perú-Bolivia y Chile. Arma la mochila perfecta. Primero, sí, viaja con una mochila. Arrastrar la maleta de ruedas por las calles de piedra no es la mejor opción. Este viaje por el altiplano andino pide una mochila para que tengas más facilidad de movilidad, especialmente si vas caminando hasta aguas calientes y si vas a hacer el cruce del salar de Ushuni hasta el desierto de Atacama. Segundo, ten en tu mochila ropas cómodas y para el frío. Lo ideal son chaquetas rompevientos que sean impermeables. Lleva zapatillas de trekking. No te olvides llevarte un gorro, guantes y una bufanda. Y no dejes que te falte un sombrero, protector solar, labial, un lavado nasal y crema hidratante para la piel porque vas a viajar por la región más seca y alta de Sudamérica, en especial el desierto de Atacama. Llévate también mudos de ropas para el calor porque en algunas regiones suele hacer mucho calor durante la tarde como el Valle de la Luna y Machu Picchu. Mi último consejo de viaje para esta región del latiplano sudamericano es que incluya el norte de Argentina en la ruta Perú-Bolivia y Chile, así completando los destinos de los Andes Centrales. Ahí en la frontera con San Pedro está la provincia de Jujuy, uno de los lugares para viajar de mochilero por Sudamérica, como te mostré en este video donde puedes mirar otros 7 destinos para mochilear. Esta parte de Argentina es muy fácil de recorrer y va a completar tu viaje por el altiplano andino al conocer la hermosa quebrada de Humahuaca, Purmamarca y Salinas Grandes. Puedes empezar el itinerario por Jujuy ya que posee alturas menores que de otros destinos de esta ruta, así aclimatando tu cuerpo. Si subes a La Quiaca y pasas a Bolivia, puedes empezar el cruce del Salar de Ushuni por tu pisa que está a solo 92 kilómetros de la frontera. ¿Qué te parece? Una buena idea, ¿verdad? Nuestro video ya está finalizando, pero quiero estar disponible por si tienes alguna pregunta. He viajado un montón de veces por la región del latiplano andino y conozco bien la ruta Perú-Bolivia y Chile y Argentina, así que no te olvides de dejarme tu comentario. Hazme saber que te gustó este video poniendo un like y si no quieres perderte los consejos de viaje del canal de Worldpackers en Español, suscríbete y activa la campanita, ¿vale? Besos y ahí nos vemos.